La Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía investiga un enfrentamiento entre civiles y agentes policiales en un colmadón en el sector Perla de Jaina Mosa, Santo Domingo Este, en cuyo hecho agentes policiales agreden a hombre y también a su hijo menor y como se observa en este video, presuntamente indefensos. Nelson Rosario, becero de la institución, explicó que los agentes acudieron al lugar tras una denuncia por contaminación sonórica. Él dice que perdió el conocimiento y fue desarmado por el señor de nombre Ramón. En esa circunstancia es que llegan los policías y al ver la situación se formó la trifurca donde se produjeron tiraderas de botellas, de piedra, palo y resultaron heridos el mayor y dos policías con golpes. También hay tres civiles que están heridos, incluyendo al propietario del colmado, que fue detenido en el instante y sometido a la justicia. Nelson, pero se habla de que agentes policiales agredieron de manera brutal a un menor, ¿qué hay de cierto en eso? Sí, eso es lo que estamos investigando. Si es así, si ellos no tienen una justificación por el acto, van a ser en la investigación sancionados. En otro orden, la policía da seguimiento a un grupo de personas que se autodenomina Los Moscas y que se dedican a asaltar camiones que reparten cajas navideñas. Gracias. Gracias.